Cuatro jornadas de agasajo en pos de un mayor acercamiento a la lectura, el libro y sus autores dejaron en gran mal saldo de 200 actividades puestas a disposición del público. Lecturas de poesía y narrativa, presentaciones de textos, conferencias, conversatorios, descargas trovadorescas y reconocimientos escritores tuvieron lugar en Bayamo para satisfacción de muchos. Yo creo que lo más importante que tiene la feria en provincia es la oportunidad primero de visualizar tu obra y lo otro es, como te decía, el intercambio que se propicia. En ocasión de celebrarse acá, el festejo literario, visitaron la capital granmense en esos días prestigiosos intelectuales, investigadores y artistas, entre los que estuvieron la doctora Olga Portuondo Zúñiga, Premio Nacional de Historia, y el maestro de juventudes y Premio Nacional de la Música, Wilfredo Pachi Naranjo. Un concierto de Raúl Paz dedicado a las féminas cubanas en su día internacional, presentaciones de libros publicados por las casas editoras Orto y Bayamo, luego de tres años de ausencia en anaqueles y espacios de reflexión, fueron los mayores atractivos de esta cita que consolida su programa académico como referente del encuentro. Durante la vigésimo octava edición de la Feria del Libro se rindió homenaje a los multilaureados poetas manzanilleros Alejandro Ponce Ruiz, Premio Nacional de Poesía José María Heredia, y Juventina Soler Palomino, Premio Provincial de Literatura. Además de Eduardo Eras León y a la República Argelina Democrática en Granma, este encuentro con el arte de las letras y sus cultores rindió tributo a los 150 años de la quema de Bayamo y al bicentenario del natalicio de Carlos Manuel de Céspedes, amante como pocos de las artes, la independencia y la justicia social. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.